bueno hablemos del xiaomi black shark 5 pro es un modelo tope de gama de xiaomi tiene una pantalla oled de 6.6 pulgadas con una resolución full hd plus y una tasa de actualización a 144 hercios está potenciado con el snapdragon 8 generación 1 la versión que yo tengo en mis manos es de 8 gigas de ram y 256 llegas internos tiene una cámara bastante buena de 108 megapíxeles y una frontal de 16 megapíxeles aquí podemos ver las características del teléfono 256 llegas internos 8 llegas de ram 6.6 pulgadas 4650 miliamperios snapdragon cámara de 108 megapíxeles y aquí está lo demás ven la cámara frontal es de 16 esta versión no sé por qué tiene android 12 la cosa que funcione súper bien las ventajas de este teléfono es que tiene los gatillos físicos configurables sonido hi-fi parlantes estéreo de excelente calidad con este teléfono no hay necesidad de tener una bocina portátil ya que tiene un sonido espectacular aquí están las configuraciones de cámara la verdad que tiene una excelente cámara el teléfono son 108 megapíxeles aunque yo no la tomo a esa configuración de 108 megapíxeles la densidad de píxeles es de 395 no tiene ranura para micro sd no posee jack 3.5 milímetros y es un teléfono pues un poquito pesado la verdad algo que me gusta del teléfono es su parlante estéreo y sobre todo tiene una carga de 120 watts pero no me vino el cargador lastimosamente aquí están las configuraciones para el vídeo 1080 60 cuadros por segundo hasta 4k 60 cuadros por segundo tiene audio zoom que es para mejoras de sonido aquí está la imagen de cómo se ve el vídeo y aquí está la configuración para el vídeo con la cámara frontal lastimosamente solamente podemos grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo y en fotografía el modo retrato la verdad que está bastante bien bastante aceptable el teléfono cuenta con una buena cámara recuerden que más megapíxeles no significa que una cámara sea buena del teléfono que tiene un avión que esté rodeada aquí tenemos los gatillos así se abren y se cierran tira un sonido pues bien como futurista estos gatillos son físicos no son como táctiles como los de los nubia así que son bastante eficientes la verdad es que es un excelente teléfono bueno las conclusiones finales de usar este blackjack 5 pro es que la verdad que el teléfono vale la pena tiene una excelente batería una carga súper rápida la verdad que este teléfono carga 120 watts no tengo el cargador pero yo lo cargo con un cargador original de samsung a 45 watts y me carga perfecto entonces yo creo que pues aquí les voy a dejar adjuntar a las fotos tomadas con el teléfono y pues para que vean cómo está de potente así que sale vídeo bueno voy a mostrarles cómo corre call of duty a los gráficos al máximo aquí están están al máximo ahora voy a hacer una pequeña partida y aquí claro voy a sacar los gatillos y me mataron pues ni modo así se ve el teléfono de plantoso lo que voy a hacer es esto lo voy a sorprender por aquí ahí viene uno vamos a ver ve Bueno y aquí ya en mi última partida Pues vamos 4 a 1 Voy a terminar esta para que vean como Como se gana un buscar y destruir En Call of Duty Mobile Vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscarlos No encuentro ningún granuja de estos ve Ay, ay me asustó Y bien así se gana ve Espero que les haya gustado el video Así que gracias, gracias por el apoyo Aquí solamente se guardan los gatillos así ve Bueno este es el video con el Black Shark 5 Pro La verdad es que este teléfono está bastante bonito Tiene una excelente cámara Claro que la frontal se queda un poquito atrás Pero algo es algo Puede grabar hasta 4K, 60 FPS Aquí estoy en el centro histórico Sale video Estoy grabando prácticamente en HDR10 Lo mal es que bueno, lo típico verdad No se puede pasar a la cámara frontal Tengo que pausar el video Así que lo que voy a hacer es Pues pausarlo y enseñarle la cámara frontal Bueno esta es la prueba de video con la cámara frontal Estoy grabando a 1080 a 30 cuadros por segundo No se puede grabar a 60 cuadros por segundo con la cámara frontal Aquí estoy en la mera luz del sol Ahora estoy aquí en contraluz Espero que se vea bien la cámara Pues la verdad es que yo le doy un 8 a la cámara frontal A la cámara trasera que un 9, 8.5 más o menos Así que no está tan mal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.